¡Hola! Vamos a disfrutar de la experiencia Call of Duty. Una cosa, hace tiempo que no lo juego, bueno, en live stream por mi cuenta sí que lo he jugado. La última vez que literalmente hice live stream no funcionaban los desafíos semanales o los diarios o algo así, se lió parda. Ese mismo día, después de terminar live stream se me ocurrió, voy a cambiar el idioma del juego a inglés y entonces se arregló, pero no sé si a lo mejor es que fue por cosa de ese día y realmente cambiar el juego de idioma no tiene nada que ver, pero se me arregló. Entonces lo he dejado en inglés, entonces el juego ahora mismo lo está puesto en inglés, las voces y eso. Pero tampoco es que nos vayamos a perder nada del argumento, ¿no? Pero lo podría cambiar. Por ejemplo, tengo que reiniciarlo otra vez el juego y me da pereza. Vamos a hacer misión... Ah, ha salido la tercera temporada del Modern Warfare 3 y hay nuevos y ridículos trajes y aparte creo que hay un evento de colaboración con la película esta de Godzilla y Kong que no sabía ni que iba a salir y son trajes extremadamente feos, pero vale. Yo seguiré con mi gente genérica, con trajes genéricos, pero bueno. Desafíos diarios, eso siempre es entretenido hacerlos. Cholazos con rifles de asalto, utilizar la caja de municiones, que no sé si la tengo equipada. Rifle de asalto. Ah, en el rifle de asalto no tengo caja de munición. ¿Dónde tengo caja de munición? Con la... con el subfusil este, vale. Con el rifle de batalla o rifle de combate. Vamos a buscar... Hay que ser lo que Dios quiera. Han salido nuevos mapas y esas cosas. A ver si sale algún mapa nuevo, porque eso es lo entretenido. Pero por desgracia, los mapas nuevos que están saliendo, excepto uno, Dome ha vuelto. Dome era del Modern Warfare. Uno o dos, no me acuerdo. Esa partida mola. Pero los demás son mapas de otros Call of Duty que no tienen nada que ver. Así que... Lástima. Que con Ozca no hay mapas así nuevos. Claro que también pueden salir mapas que ya hayamos jugado. Preferiría no jugar Rundown. A ser posible. Pero tenemos experiencia Call of Duty porque los micrófonos están abiertos. Buen trabajo. Vamos a ver qué se cuenta la gente o qué disco de camela se ha comprado últimamente. ¿No hay desafíos de apuñalar? Me temo que no. En las semanales... Son sobre todo de usar ametralladora pesada. O ametralladora ligera. Pero son casi todas de ametralladora. Puedo mirarlo aquí mejor. De ametralladora pesada. Lo cual no me conviene. Algunas veces hay algún desafío de rajar, pero eso se los hago rápido. Así que... Aunque hay una espada nueva. Esta de aquí. La Soul Render. Todavía tengo que sacarle... Todavía tengo que sacarle el dorado y el platino. Creo que el camuflaje normal me lo saqué ya. Así que luego si eso puede que apuñale a la gente. Pero primero me dedicaré a hacer... Lo que me piden los desafíos semanales que es ir con fusil normalito por ahora y hacer disparos en la cabeza. No prometo que habrá muchos disparos en la cabeza. Pero con hacer alguno me vale para hacer el desafío. Y luego me intentaré poner la ametralladora pesada para intentar... Pero Dios, la ametralladora pesada es una mierda. Para intentar hacer los desafíos de ametralladora pesada. Pero entonces quedaré como el culo. Pero es que desbloqueas cosas que son útiles. ¿No te creas que... Esta temporada anterior sí que me hice los desafíos semanales. Me los hice todos. Todos los necesarios para desbloquear las cosas. No todos, todos. ¿Qué ametralladora tengo siquiera puesta? Que tengo un cargador de 100 balas. ¿Me he puesto el arma que me tenía que poner? Vale, está respawneando aquí los aliados, lo cual es mala señal. La gente estará por medio. Siempre está por medio. Pero por si acaso... Vamos a mirar aquí arriba. Voy a ir para el medio. No sé por qué me he ido por otro lado. ¿Ves? La gente está en medio. Que ametralladora me he puesto. Esto debe ser alguna modificación que desbloqueé. Y no la he debido probar aún. Como me saqué los desafíos semanales de... De hace poco... Ah, porras. Eh. Ah, joder, ha liado. Eh... Desbloqueas algunas armas y algunas... Eh... Cosas para las armas. Madre mía, qué bizco estoy. Entonces me está equipando cosas así un poco raras. Y este arma no sé si la he usado todavía. Granada aleatoria. Joder, Jesús, qué burro. No me ha visto. Ah, este sí me ha visto. Tengo que apuntar a la puñetera cabeza. Tú vienes por aquí. Bueno, se me va un poquito. Ahí tiene que haber a alguien. Abajo. No, 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 no. Espera, 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 espera. Ah, bien, vale. Un cholazo, menos mal. De verdad me he puesto el fusil, ¿no? Es que... Esto debe ser alguna modificación para que sea más como una pesada. Porque tiene un cargador que te cagas. Es que no recuerdo... Acabo de despegar mi posición. El tío está ciego. No tan ciego. Es que no mata lo mejor. ¡Eeeh, granada! Sabía que tenían que estar por ahí. Buen cadáver. ¿Quién choca? Joder. No, Dios. La gente que se tira al suelo no vale. No lo comprendo nunca. No sé. Tienen que tener puesto el botón de agacharse en alguno de estos de detrás del mando. O algo así. Porque con un mando normal... O a lo mejor juegan con PC, claro. Como la gente normal. Pero bueno. Dios, que juego con mando porque me da pereza. Usar Tratón y Tec... ¿Clao? Es raro. Para un shooter normalmente sí que utilice la ratón y teclao siempre, pero... En Call of Duty como que... Me da igual. Y es como... Mucho movimiento estar con ratón y teclao. Prefiero estar con la comunidad del mando. Literalmente porque cuando juego este estoy haciendo el vago. No. No me canso mucho en pensar. Entonces no sé. Me resulta más cómodo jugar con mando. Aunque a lo mejor los cholazos no salgan. Pero, eh... ¿Qué le vamos a hacer? Oye. Disfrutando del juego, eh. Esto atraviesa la pared ligeramente. Mira, hay un cholazo. He gastado 100 balas, pero bueno. Podría usar el UAV. Como concepto. No sé cuántos disparos a la cabeza tenía que hacer, pero... Con un poco de suerte el UAV me acaba de chivar. Te he visto, pero tenía que matar al de lejos. Qué prioridades, ni qué prioridades. Pero mira, ya tengo los cholazos a la cabeza. ¿Puedo usar otro arma? Pero no me acuerdo qué otro arma tenía que usar. Ah, 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 ah. Tenía que usar cajas de munición. Cajas de munición lo tengo puesto en... En esta clase. Así que... Voy a hacer los desafíos diarios siempre. Voy a hacer los desafíos diarios aparte. Ahora... Te desbloquean las cosas. Dios, cuánta gente. Ahora... Aunque no te pongas... Cuando desbloqueaba cierta cantidad de desbloqueables generales, digamos... Como que el juego no te ponía... Para desbloquear más cosas, tenía que ponerle yo a desbloquear cosas manualmente. Pero ahora me las pone automático. Así que... Cualquier cosa que hago, perdona, liado. Con este arma no me luce. Lo mismo. Mira cómo disfruta, oye. Esto lo que hay que hacer es esto, ¿eh? Molesto. Molesto. Estoy molestando. Se ha ido ya de ahí, vale. Es que me da cosa cuando está la gente tirando el suelo disfrutando del juego. No puedo dejar que disfruten. Más gente que en la guerra. No, que poco cargador tiene esto. Creo que tiene que haber alguien por ahí... Oye, esto es un respawn de alguien. Pues nada, aprovecharse. Por haberlo dejado ahí en medio a lo descarado, no sé qué pretendía. Vale, tengo a alguien delante mío. O tal vez no. ¿Cómo se me va? Todo va bien. Solo pillo al tonto de rojo, pero bueno. Eh, usar mi caja. Eh. Ese no es amigo. Ese no es amigo. Madre mía. Mamá. Gracias. Guay va. A ver, aquí había enemigos. Sube, sube, sube. Aquí se puede subir. Aquí no se puede subir. No, mi descaro. Están detrás. Va, o detrás de detrás. Debería seguir mirando por donde veo que sale gente. Tendría sentido, puede. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué susto! Cógela. Gracias, tío, del escudo. Pues no se ha dado mal. Mucha asistencia, pero bueno. Es lo que hay. No es mal que no hay fuego amigo. No en este modo. Si te muevas en modo extremo o algo así se llama, sí que hay fuego amigo. Y en el modo competitivo que no he probado también hay fuego amigo. Eso seguramente podría dar problemas. Porque me gusta mucho el fuego amigo. O apuñalar a la gente y luego veo que son aliados. Ah, no. Y menos mal que el juego no me deja. Ah, pero en esta temporada creo que vuelve a haber algún traje de Snoop Dogg o algo así, o ha hecho. No sé, tío. No hay ningún pase de batalla por ahora que me guste mucho los trajes. Ni los trajes en general de este juego, ¿no? No sé. No han dado en la tecla. Tengo que seguir utilizando municiones, tengo que matar a 35 tíos, me faltan 11. Y luego me tengo que poner a hacer esto. Utilizar mirillas y cosas así en las ametralladoras pesadas. Pero probé esto, creo que fue antes de ayer. La ametralladora pesada que me puse es una mierda. Así que preferiría cambiármela. Probemos con esta. Y luego intento hacer los desafíos. No los voy a hacer ahora. Macho, quiero ver los mapas nuevos. Aparte. La verdad es que Rust, como es tan rápido, me conviene para sacar cajas de munición. Pero bueno, vamos a ir haciendo esto. Si es que... Tampoco... Importa mucho lo que hagamos o no hagamos en Call of Duty, ¿no? Ya, yo no me lo tomo en serio. Estoy sacando los desafíos diarios y semanales por hacer algo entretenido. Pero si me canso, siempre puedo ir a cuchillar a la gente. Todavía me tengo que sacar un par de platinos. Véase la espada, que es nueva de la temporada anterior. Y... El escudo. No me lo terminé de sacar el platino nunca. Por sacarme las armas cuerpo a cuerpo. Cuando me aburra, me pongo a rajar. Pero la espada es entretenida. Porque siempre cuando a cuchillas, hace animación de ejecutar. Siempre. Lo que pasa es que es una animación súper rápida. Entonces no tiene casi desventaja. Capturar puntos. Qué concepto. A ver si alguien lo hace. ¿Soy loco tonto en el punto? Obvio. ¿Cómo no iba a serlo? Están en C. Te he visto. Ese del suelo... No, no está vivo. Ah, mi punto. Mi punto. Hay un tío por ahí lejos. A ver si la granada aleatoria le mata. Mierda. Además creo que me ha matado a un Snoop Dogg, maldita sea. Esto se hace la venganza con granadas. ¡Oh, ayuda! No pensaba que estuvieras tan cerca. No pensaba que fueras a venir. La gente no suele venir. La gente suele quedarse en sus rincones. ¿Qué es eso de moverse? Es un concepto nuevo. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. No, no me campes. No me campes. Lo está intentando. ¡No! Recarga. Con matarlo me vale. He hecho una baja colateral. Eso lo tenía que haber hecho una temporada anterior con el camper. Nunca lo llegué a hacer. Dejaré la caja en el punto. Es el sitio más seguro. Nadie viene a los puntos. Prefiere quedarse en sus sitios que sus tomas de alia. La caja en el punto es el sitio más seguro. Porque la gente pasa de los objetivos. Aunque me han dado una ventaja de mierda. Pero la pondré aquí. La gente le gusta mucho esa esquina. Por cierto, me he dado cuenta de una cosa. Aquí, originalmente, en el modo de Warfare 2, había... Una tubería en la que te podías meter dentro. La he hecho de menos. Era el sitio más guarro. Pero por lo menos se han cortado un poco y lo han quitado. Estaba ya medio muerto. Le robó la muerte a alguien. Nota mental, tengo que usar la caja de munición. ¡Aaah! He cegado a alguien. Ah, no. Joder, qué susto. No sé qué es aliado, no sé qué es enemigo, no sé qué es un cadáver en el suelo. Toma una caja de munición. Tengo que usarlas. Yo creo que ir a C va a estar complicado, ¿eh? Mamá. Por ahí hay alguien, porque ha muerto un aliado. ¡Eh! Vale, si no, no, no son amigos ninguno de esos. Eh, vale, ya he matado a 35. Me falta usar cajas de munición nada más. O sea que no puedo cambiar de clase por ahora. Cruz o tengo cajas de munición en esta clase. ¡Corre, corre! ¡Ah! Siempre tengo un amiguito. ¿Se le ha descarado subir aquí arriba? Ah, había un enemigo. Nunca subo aquí, pero es que normalmente no uso armas de lejos. Entonces no suele servir de nada. Dios, me han visto. ¿He dejado de disparar? No sé por qué he dejado de disparar. Por lo menos llevarme uno más antes de que me maten inevitablemente. Hola, ¿qué hacéis aquí vosotros? ¡Jope! ¿Estamos tres? ¿Por qué solo me matan a mí? ¡Aleatorio! ¡Poco lejos! ¿Este tío puede o puede que no vaya a rajar? Lo he visto con la espada. No me lo he inventado. ¡Hala! ¡Hala! Hay más. ¡Barras! Necesitaría sobrevivir. ¡Ah! Hay gente por ahí atrás. Cuando pilla en la cabeza, la verdad es que pilla bien. Pero de verdad es que he cogido algún arma alguna vez, probando. Como he tenido que probar muchas armas para sacar desafíos y eso. Que te juro que a distancia, casi a cuerpo a cuerpo, le disparé un pavo en la cabeza. No recuerdo con qué arma era. Y se vio al personaje hacer así. ¡Ay! O sea, que le había dado en la cabeza hacer así. ¡Ah! Reaccionar y no morirse. Y digo, a ver, explícamelo. Joder. He visto armas que de verdad que disparas a la cabeza y no matan. Necesitas varios disparos. Y digo, pero vamos a ver. Una cosa que esté bien. Joder. No recuerdo qué arma era. Tenía que verlo porque es que, vamos, fue una cosa sorprendente. Estaba el tío AFK. O sea, que... Disparé la cabeza. Vamos, tanto fue así que reaccionó el puñetero personaje. Hizo así... ¡Ay! Y mi cabeza. Pero no me muero. Joder, lo tienen todo. Susto aliado, pero por ahí ese tío no es aliado. Madre mía, estoy rodeado. Estamos todos. Parece que no tengo aliados a veces. Estos bombas que están cayendo en este punto no son buenas para mi salud, ¿verdad? Bueno, da igual, porque tengo un tío campeándome. A tu derecha va a salir a alguien. Míralo. Estamos bizcos los dos. Acéptalo. Podría tirar la caja, que es lo que supuesta. Exactamente he venido a usar. Lo demás me da un poco igual. Detrás tuyo. Te he visto, pero no podía reaccionar a lo tiempo. Voy a morir. ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¿No era un bombardeo? No hagas eso. Poca bala tienes. No mata mal de lejos esta. No recuerdo cuál es tampoco. Nunca me fijo en los nombres de las armas, pero como son nombres inventados, tampoco luego asocio el arma con lo que es. Tira granada aleatoria y huye. Caja. Au, voy a morir con mi caja. ¿Dónde? No habrá nadie arriba. La tiró en un sitio arriesgado. Tenía que haberlo tirado en el punto. Nadie va al punto. Contra UOV me parece bien. Ah, detrás. Delante. Pero tenía otro al lado. Ese. A la gente le gusta dar la vuelta al ruedo, ¿eh? Para venir a este punto. A lo mejor es una buena estrategia. Oye, oye, oye. Tranquilidad. Granada. Joder, venía a Descaro y no lo mato, güey. Tú no, amigo. Toma una granada. Vaya. Descaroman. ¿Ah? Oye, oye. No, si ya. Aún así te mata. Dios. No me lo puedo creer. No está el sitio para colarse ahí, pero te puedes esconder en la esquinita. Que cumple más o menos el mismo objetivo. Joder, me ha quedado para allá y no venía nadie. ¿Dónde voy a respawner ahí? La caja. La caja de munición. Tengo que usarla. Usar realmente. Realmente el objetivo me da igual. He venido a usar cajas. ¡Hala! ¿Qué haces tú aquí? Bueno, hemos ganado. Pero creo que he usado tres. O sea, me falta una. Voy a prepararme la... Voy a prepararme la pesada porque luego la voy a tener que usar y me pide ciertos requisitos. Pero en cuanto mate unos cuantos con la pesada, a lo mejor cumpla algún objetivo semanal. Sí que me pongo a cuchillar a la gente, que es a lo que hemos venido. Oye, uno se ha lucrado. Capturas cero. Eso explica mucho también. ¿Ese tío estaba arriba o en alguna esquina? Disfrutando del juego. Es lo que suele pasar. X... El... Carlos Zuti, no cambies nunca. El otro día, literalmente por chat de voz, un británico... Bueno, no sé en la segunda temporada. Fue hace algún tiempecillo ya. Hace algún tiempo que no juego esto en live stream. Eh... Un británico literalmente... Ojalá lo hubiera hecho live stream ese día. Aunque fue un... No sé. Fue un día raro. Por el micrófono, nada más que cagándose en los muertos de todo el mundo. Era... Punto caliente. Estaba cagándose en los muertos de todo el mundo. Así, pero vamos, de hijo de puta, para arriba. Todo lo que quieras. Iba en nuestro equipo. Bueno, iba en mi equipo, obviamente. Si no, no hubiera oído su micrófono. El tío acabó con un montón de muertes. Pero es que literalmente una vez... Estuvo cinco segundos. Eh, este mapa es nuevo, Dios. No sé cuál es. No lo jugaste todavía. Este es nuevo, nuevo. Literalmente estuvo cinco segundos en el punto caliente. Una vez por el micrófono. Ah, no, estoy en el punto caliente. No quiero estar aquí. Y digo, será hijo de puta. Mamón desgraciado. La gente viene a lo que viene. Pues si no quieres estar en el punto caliente, no te metas en ese modo, cabrón. Supongo que estaría alejado del punto, pero mirando al punto para matar a la gente que va. Es que la gente es muy guarra, macho. Es una cosa que no te puedes... Ah, no, tengo que usar dos cajas todavía de munición. Más, maldita sea. Y no he preparado el arma que tenía que prepararla. No he visto los desafíos semanales. LMGs, LMGs... Creo que no me piden que tenga nada equipado en la LMG. No es lo típico que tenga el silenciador o nada de eso. Así que con un poco de suerte. Lo que sí que me gusta equipar es una cosa que hubo la temporada pasada. En la mirilla. No me gustan estas mirillas. Yo quiero una mirilla. Aunque sea, literalmente voy... Ahora, si es... Si me da tiempo, no. Muestro cómo tengo los camper. Tengo una clase de camper para hacer los desafíos cuando tengo que hacer de camper con una mirilla de cerca. Con una mirilla de estas de cristal. De hecho, mira. Si le doy a editar... Una de estas, vamos. Así camper. Es que no campeo, gracias. Yo campeo de cerca. Pero bueno, sí. Tengo que utilizar carabina porque tengo que usar cajas de munición. Dios, no conozco este mapa. Pero aquí se puede subir, lo cual es un punto importante. No sé cómo de grande será siquiera. No sé si este mapa es nuevo o nuevo o es de algún Rock of Duty. He jugado a pocos Call of Duties. Hola, es el enemigo. Y estamos en coger chapitos. Hostia, se parece grande. Eso es bueno. Y puedo quedarme haciendo aquí de... Que le sirvo. Eso también es bueno. Estoy por todo el exterior del mapa y nadie está yendo por el exterior del mapa, ¿verdad? A no ser... No me ha visto. ¿Ah? Ha desaparecido. ¿Cuándo nos hemos cruzado? ¿Y cómo? Ah, es verdad. Hay que coger chapas. No me sé el mapa. ¿No puedo subirme aquí? Me cago en... Han denegado mi chapa. O sea, que hay alguien por aquí, por donde estaba yo antes. ¡Ah! Dios. Este mapa a lo mejor va a ser buen ir con un arma de cerca. Parece que por dentro la cosa está entretenida. Es bastante cerrado. ¡Joder! Ah, bueno, asistencia. Me llevo... No, llévate tú la chapa. Venga. ¡Ah! Recargandito. Entremos por dentro, que no he visto... No he visto el mapa. Es un acuario. Oye, disparar aquí no debería ser peligroso. Molaría que se pudiera inundar, pero a lo mejor sería pedir mucha interactividad, ¿no? En esto. Ah. Sofá. Sofá. Mierda. Estaba tumbándome en el sofá, déjame. Pero puede haber sitios bizarros para subirse y eso me gusta. No me gusta esta entrada. Tienes que mirar para los dos lados. Pero siempre puedo hacer así. Ah, que hay una torreta. Interesante. Me pregunto si habrá sitios para subirse. Vale. Me falta una caja por usar. Pero definitivamente tengo que cambiar de arma aquí. Aunque la arma pesada no es mejor. No es mejor que lo que tengo equipado ahora mismo, la verdad. Pero Dios, lo estoy haciendo como el culo en esta partida. Pero absolutamente. Que no me la conozco tampoco. ¡Uh! Divertido. Puedo meterme en la cueva al otro Glodita. No sé por dónde pueden venir los enemigos. No tengo la mamita. Esto es el límite del mapa. ¡Hostia! ¿Sabes a qué me recuerda un poco este mapa? A Carnival. Ojalá hubiera vuelto el parque de atracciones, macho. Ese mapa molaba. Es un poco parecido, pero no del todo. Pero Dios, 100% tendría que venir. Hay un enemigo aquí. Joder. Es percioso. ¿Lo has matado? Vale. La torreta está por aquí. O sea que... ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Pensaba que había una salida por ahí. ¡Dios! Cuando se ve ahí la lucecita, sabes que te espera algo bueno. No me gusta esta entrada. Debería tirar más granadas detrás. Hay otra torreta. Hay alguien que tiene torretas puestas en la ventaja que además. Debe estar haciéndolo bien. No como yo. ¡Madre mía! Sálvame cueva. De todas formas, veo a la gente de uvas a abribas. Y siempre están ya ahí con la mirilla puesta por donde voy a aparecer. El helicóptero es amigo y eso es bueno. Pero en esta vamos. Cero, cero. Están por ahí. Definitivamente le ha dado. Ah, pero es que aquí estaba la torreta, ¿verdad? Sí. Me había salido que le había dado alguna equipación. La torreta debe haber desaparecido ahora mismo. Ah, mi última caja. Aunque creo que tengo que usarla. Si por eso no me contaron antes una caja. Mierda. Por ahí hay alguien. Podría haber empezado a mirar antes. Ah, no pensaba que eran dos. Estoy yendo por fuera. Nah, no me sé el mapa. Usa la caja que tengo que usarla para crecer el logro. Ah, he estado haciendo un logro. Déjame. ¿Detrás? ¿Hay una puerta ahí? ¿Cómo se entra esa puerta? ¿Qué? Posibles sitios para subirse. Parece que no. Da igual. He conseguido el logro. Tenía que haber evitado que cogieras esto, pero bueno. De la nada. Debo seguir mi norma. Hay una ley que no... Que a veces no cumplo. Donde te respawnea el juego, ves hacia atrás. Es que no falla. El juego te respawnea fatal. Creo que siempre te respawnea mirando para donde no es. Es... 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 Casi la normal. Me recargo demasiado a menudo, pero es que esta arma no tiene muchas balas. Granada aleatoria. ¡Aaaaaaah! ¿Lo ves? Si me hubiera dado la vuelta, voy a tener al tío ahí detrás. ¡Aaah! Aliao, mátale. Eso es malo. Joder, estoy rodeado. Para atrás. Donde salga, ves para atrás. Mira, tengo aliados atrás. Es que casi siempre me funciona. Es una cosa... Bastante exagerada. Que no estaba cumpliendo. Ahí hay algo. Ahí hay alguien. Y a la izquierda también hay alguien, pero bueno. ¡Qué hijoputa en la esquinita! Dios está disfrutando del juego. Para atrás. Para atrás. A lo mejor está un poco demasiado fuera del mapa, pero... Estaba en esa esquina, ¿no? Vale, lo han matado. Aquí no hay nadie. No has visto esos disparos. Joder, oye, ¿eh? No corras como pollos sin cabeza, que no se puede hacer nada contra ello. Vale, para atrás aquí a lo mejor sí que no es posible, pero por aquí. Vale, están por ahí. Joder. Preparo las jornadas un poco tarde. Y podría empezar con cegadora en lugar de con esta, para confirmar, vamos. Pero bueno, cosas mías. Prefiero tirarla de fragmentación primero, aunque no haya nadie. Tú sí que eres amigo, y tú también. Qué susto, no me dejes esos sustos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están ellos? El mapa dice que por aquí. Pero a lo mejor este va solo. No, no va solo. ¿Dónde? Hijo de perrilla. No cojas... Joder, ha cogido la chapa. Están por ahí, están por ahí, están por ahí. Eso a lo mejor es alertado de mi presencia, puede. Hola. ¿Es el enemigo? ¿El UAV me engaña? ¿O tal vez no? Ay, ¿por qué pensaba estar mirando para otro lado? Hubiera sido hasta buena. Hemos ganado y no sé cómo. Hemos remontado un poco al final, pero lo he hecho como el culo en esta partida. Uno de los nuestros se ha lucrado. Yo no he hecho ni el huevo. Todavía no comprendo mucho cómo es la partida esta. Joder. Has tirado... Por aproximación, y una de ellas ha acertado porque ha querido Dios. Y lo sabes, vamos. A mí la gente me sale de frente, ¿no? De espaldas también, la mayoría de las veces. Pero no cumple los desafíos diarios, por lo menos. Ahora, de verdad, comprobar que las semanales no me pidan... Sí, me piden silenciador. Me piden silenciador, mirar con la mirilla, agachado. No suelo jugar mucho a eso, pero vale. Pesada. Editar. Silenciador. Y para eso le quitaré el barril, supongo. Y seguramente el arma esta no quita una mierda, pero oye... Da igual, hay que hacer desafíos. Ah, mercado de las almas. Empiezo en la partida a mitad. Pero bueno, ea. Por lo menos he visto una partida nueva que no había visto. No sabía que habían metido esa partida. No está mal, pero me tengo que hacer a... La orientación del mapa, es confuso. Pero parece grandecito. Es que generalmente cada vez que meten mapas nuevos suelen ser pequeños. Bastante veces. Y no sé, me da un poco de... Pereza que todas las mapas sean pequeños los que meten. Por lo menos ese es grandecillo. A ver. Pesada. Eh, no le cambié la mirilla. Aún puedo cambiarla. Sí, quítale esta mierda. Ponme esta. Ah, sí. Con mirilla de cerca. Punto... Ah, no es... No es punto caliente. Este es CG. Eso no es amigo. Ah, y tengo que hacer... Matar agachado. Y tenía que hacer también... Eso no estaba agachado todavía. No va a haber contado. Pero bueno, tengo que matar. En general. ¿Esto es el punto? ¿Dónde estoy? Ah, el punto está en medio. Así que iré a matar así, de forma aleatoria. Piu, 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 piu. Ahí hay, me parece que un camper. Pero bueno, por aquí vendrá el seguro. La granada, la granada. Vuela. Ay, Dios, no lo veía entre todos los cacharros. A por ellos, clon. Detrás nuestro. Nah, esta estamos jodida. Tienen el punto. Joder, qué susto me has dado. Imaginaba que tú seguirías aquí. No sé qué me lo decía. Aleatorio. Imagino que responderán por ahí atrás. Méalo. ¿Puede haberme preparado mejor? Puede. En lugar de ir a saco. Pero no es mi estilo. Pero no he matado del todo mal esta. Esperaba que matara menos. La pesada es que no me gusta. ¿Se va un poco? Ay, Dios, es mi clon. Me ha engañado a mí mismo. Qué cabrón. Eh, hay un micrófono abierto. Hay esperanzas en esta partida. Había arriba también. Me imaginaba que iba a haber arriba. Ese punto va a ser suyo. Venga, chiquillo del micrófono. Diles algo. Eso es. Respirales. Respirales con fuerza. Entrar al punto, mamones. Dios que no llegaba a tiempo. ¿Dónde están? Mierda. Detrás mío, eh. Joder. Quita. Por si sigue ahí. O ahí va. No sigue ahí. Otra esquina. Y arriba de las escaleras que siempre suele haber alguien. Ahí se me ha olvidado el cartel. Eh, veo pisadas. No sabía que tenía pisadas en esta clase. Hola, muchachos. ¿Habéis limpiado? Guay. Podéis haber entrado antes. Han matado a mi clon. Están por ahí. Están por el medio, entonces. El clon casi me dice por dónde van a venir más que otra cosa. O sea, no me agacho nunca. Tengo que matar agachado. Agachado. Joder. Hola. Hola. ¿Alguien? ¿No viene nadie? Esto es el punto. Hay que venir. Enemigos. Decídselo a mi clon. Clon, vigila. Hay alguien debajo mío. Estáis compartiendo el punto. Ah, joder. Ah. ¿Dónde? Ni apuntar, ni poñas. Que le den agua. Nunca. Lanzo el... Vale, viene alguien por el medio. Lanzo el clon, pero luego no lo uso. Me ha matado con una SMG, vale. Y aún así, seguro que se le iba menos que la mía. ¿Hay una por ahí en Parla City? Joder. Salen de la nada. No hay nadie. Voy a tirar la granada, salen dos. ¿Cómo no los habíamos visto? A por ellos, clon. Creo que tenemos a alguien campeando arriba, pero que decide no bajar. ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, eso. Joder, no pongas el láser, que me asusto. Ah. Tengo muchas balas. En algún momento aparecerás. No, no me tiré granadas. Debo volver. Eso sí, tardo en recargar un siglo. Eh, eh, eh. Madre mía, cómo se va a estar. Ah. Es que tengo que agacharme y tengo que pensármelo un rato antes de agacharme. ¿Por qué no me sale natural? Si me deslizo, sí. No corras, que corres más que yo. Hola. No eres el único que hay aquí. Joder, nunca miro la puerta. Siempre están detrás mío. Eh, eh, eh. Qué respawn es este. Chupada gente andando como los cangrejos y me resulta más bizarro. Hmm. Madre mía, menos mal que esto traes a la pared ligeramente. Vamos al punto. Hola. Oye, Dios, madre mía, que esto mata muy poco. Mamá. Ya se han quedado acabando los respawns, porras. Por lo menos lo hemos capturado. Que de vez en cuando capturar el punto no está mal tampoco. Creo que estamos todos muertos. Sí, no. Teníamos a uno ahí vigilando a saber qué esquina. Ahí está bien. Ahí está bien. Tengo un plan. Clon, haz como que estás campeando. Buen trabajo, clon. Seguro que les engaña, aunque no sirva para nada. ¿Dónde está el punto ahora? Ahí. Vale. No, está. Ahí atrás. Perdón. Ah, pues he dejado en buen sitio campeando a mi clon. Vamos, clon, engáñales. Vale, han matado a mi clon. Vienen por ahí. Joder. Está intentando rajarme y yo estoy intentando no sé hacer el qué, porque la merilla cuando la pongo es... Es nuestro punto. Increíble. Yo he hecho algo. A por ellos, clon, mierda. Ojalá sacaran ventajas nuevas. Hay algunas clases que me pongo ventajas tontas porque no sé tampoco qué ponerme. Ah, que tenía que agacharme, no huyas. Las armas que matan en nada. 0,1 segundos y las mías tardan todas más en matar. Sobre todo, tengo que usar pesadas. Por desafíos semanales. Tontacos. Tenemos a alguien aquí dentro siquiera. Ah, no, pero ellos tenían. A dos. ¿Te puedes creer que no lo había visto al que estaba ahí arriba descarado? Joder. ¿Siempre estáis en mi espalda? ¿Por qué? Ah, ¿hemos capturado a nosotros? No me lo puedo yo de creer. Sí, pero están ya en el punto. No va a durar nada. Nah, esta está perdida. Pero bueno, estoy sacando muertes con el arma esta, que es lo que necesito para la semana. Luego cuando lo haga el desafío no me lo vuelvo a equipar. Vamos. Es que no me ha dado una mierda. ¡Ah! No apuntes. Solo dispara y reza. A lo mejor es que este arma es mejor no apuntar. Pero claro, tienes que ir de cerca. Entonces, ¿para qué no ponerte una escopeta? Macho, los tontos de los mosquitos. Tenían que estar prohibidos. Escóndete entre los coches, clon. Cuento contigo. ¿Qué haces tú aquí? Ese arma creo que es la que se desbloquea en el pase de batalla nueva. Cuerpo a cuerpo. Luego quiero probarla, pero es un poco ridícula. Vamos haciendo a la mariposa por ahí, por el aire. Rajando. ¡Ahhh! No campes. Claro que sigue en la ventana. ¿Cómo no va a seguir en la ventana? ¡Ah! Que es que no hay que capturar el edificio. Hay que capturar aquí dentro. Y al tejado ese descubrí hace poco que se podía subir. Pero ese se lo sabe ya. Y tiene una torreta encima. O sea que estamos fuckered. Toma. Para ti. Ponk. Por lo menos el avioncito. Que quería usar el avioncito contra aquí arriba. Pero bueno. Por supuesto que tiene. ¡Ah! Pero me he cargado la torreta. Que te den a tu torreta. Ya no puede quedar mucho más vivo. Si es que queda alguno, no queda nadie vivo. A ver si se pone aquí... No. Tengo un plan. Están ahí todos. Campeales, clon. Merda. ¡Ajá! Obvio. No te des la vuelta. Pensaba que te ibas a quedar campeando con tabaco en ello. Tío, ¿cuántas muertes tengo que hacer agachado con esto? Por Dios. Dime qué es con este arma. Y no la he cagado. Y me he cogido un arma que no era. Y estoy haciendo aquí el imbécil. Porque yo juraría que uno de los semanales por lo menos tenía que haberme lo sacado. Son cuatro, por lo menos. Con pesada. Seguro que no hay nadie ahí dentro. Me sorprende. Más abajo. ¿Con quién te estás peleando? Detrás mío, imbécil. Están ahí los dos haciendo el tótem. Tenía que haber tirado. Lo había pensado. El robotito. Explosivo. Guay va. Por lo menos lo he tirado. ¿No lo he tirado? Ah, hubieran estado muy muertos. Vale. Aquí hay una torreta que me iba a cargar. Pero ya se la han cargado. Nah, ya. Estamos perdidos. Menos mal. Ufff. Guau. No, sí, no. Hay gente que no ha hecho ni el huevo. Aunque algunos habrán salido de pronto luego. La torreta fue la última en matar. El tío que había puesto la torreta se ha lucrado. Porque he puesto varias y se ha lucrado todas esas veces. Semanales. Semanales. Ah, pero es que tengo que hacer Quick Scope. Tengo que hacerlo de apuntar y disparar inmediato. O también tengo que hacer agachado. Pero solamente he hecho 14 de 35. ¿Y qué más? Tengo que hacer. Tengo que hacer cholazos. Dios, es que es todo con pesadas. Es todo con pesadas. Ah, y matar a 4 sin recargar 3 veces. No, he recargado a lo mejor demasiado pronto. Tampoco he matado mucho. Si siempre capturo mucho porque voy a los objetivos. Grow House es nueva. Y por nueva creo que es de otro Call of Duty. Pero bueno. Nueva para este juego. A ver este. Se ha río solo. No sé si es que estaba hablando con alguien que tengo muteado o algo porque me haya encontrado en otra partida. Y a lo mejor se oye. ¿Alemán? ¿Puede? Por lo menos tenemos música. Más nuestro equipo. ¿Cómo no? Oye, ¿qué es? ¿Qué modo es? Ah, domi... Vale. Capturar puntos. Ah, ¿pero es que son dos hablando? ¿O es uno? Acaso es que tengo que seguir usando pesada. Si veo que se hace cansino lo es silencio. Me gusta más que estén en el otro equipo con voz para que cuando los mate se oiga su micrófono. Los abre un momento cuando matas a alguien. Hay uno que es Executioner y otro que es Eco-Executioner. No. El único tonto en el punto yo, ¿eh? No, sí. Sí, ya. Ya me he cansado. Ya, ya, ¿ves? Ya se me ha hecho pesado. Esta partida la he jugado una vez. Uh. Joder, la gente es mucho más rápida que yo. No te preocupes, que el tío que venía para acá no ha venido al punto. ¿Para qué coño ha venido al punto? No sé a dónde se ha ido. Lo he perdido de vista. ¡Ah, hola! Este mapa es bastante pequeño. Creo que a lo mejor debería disfrutar del juego y quedarme en algún sitio guarreando. Va a ser la forma de matar agachado, yo creo, con este arma. Sabía que habría alguien ahí, porque lo puedo jugar al mapa. Ese sitio es bueno. Pero disparar bien es malo. Ahí hay un tío agachado. Ah, es aliado mío. No sabía que se podía subir por aquí. Hay mucho recoveco. Tengo alguien encima. ¡Hola, hola! No sabía dónde estaba. Ya sé dónde estoy. Estoy en la zona esta de la izquierda. Lo que no sé es por qué con esta clase me he puesto lo de ver las pisadas. No creo que sea lo más útil. Eh, te he visto. Aparece. Asoma el hocico. Joder, macho. Esto mata por fascículos. No, si está ya en cuenca. Si no hago chorazo, me parece que hacer Quickscope con esto va a ser complicado. Eh. No, joder. Aleatorio. A por ello. Es clon. Ah. Hay muchos recovecos aquí que no conozco. Por ejemplo. Vale, sé que aquí es para campear de un lado a otro. Pero yo campear no sé, así que tomar un avión. Buf, eso sé que tengo el circuito, porque estaba ya tocado. Joder, no me de esos sustos, aliado. Pensaba que eras un enemigo total. Están todos por aquí, ¿eh? Ah. Casi. Vamos a disfrutar un poco del juego. Vale. Vale, no. Están todos vigilando aquí. Pero había varios. O sea, ¿qué es posible que alguien suba? No. Eh. Te he visto en el radar, pero no me vale ni con esas. ¿Y se bajó por aquí a lo descarado? A por ellos, clon. Hay alguien detrás mío, ¿no? No sé por dónde pueden salir por aquí. Es inquietante. ¡Ah! Mamá. Dios, no me lo puedo creer. Este es el Burejo. ¿Se puede subir por el Burejo? ¡Ah! Pensaba que no se podía. Si no me hubiera visto un tío por ahí atrás. No sé por dónde. ¡Ah! ¡Macho! ¿Quién está campeando? Ah, que están campeando ahí lejos. Oye, la torreta está bien puesta. Por si acaso. Tienen que venir de por ahí. Están todos encima mío. Qué sustaco. Yo creo que subir por aquí no se lo esperan. Pero si cambiamos de zona ya da igual. Cucu, mierda. Me ha visto. La gente tiene camper. Esas cosas no se pueden hacer. A por ellos, clon. Macho, está ahora esto lleno de Snoop Dogs, ¿eh? La madre que me parió. Por aquí. Iba a decir. Por aquí no creo que vengan. Pero parece un sitio muy arriesgado. Por ahí siempre hay gente campeando. Pero justo van y vienen. Y más de uno. Vale, no he dicho nada. Venga, clonad algo. ¿No has hecho gato? Joder. El cable de alta tensión parecía una persona. ¿Por qué miras para acá? Pensaba que estabas felizmente yendo a la zona de campear. Guay va. No, pero ahí hay alguien. Tum, tum, tum. Está muerto. ¿Cuándo hemos cambiado de sitio? No conozco el mapa. Hay mucho recoveco que no conocía. Oye, ¿y si entro por aquí? Hay buenas rutas para salirles por detrás a ellos. Lo que pasa es que con el arma que llevo actualmente no me sirve de tanto. Te he visto. Madre mía. Tengo un plan. A por ellos, clon. Haz como que campeas. Seguro que se lo creen. Estoy bien. Estoy fresco. ¡No! Que tardo en recargar en media hora. No sé ni por qué recargado. Tengo que matar sin recargar. Ahora que lo pienso. Es uno de los desafíos. Si no hay nadie, bajo por el medio. Están en vez de que alguien les detenga. Me he levantado como me tenía que quedar agachado. No la han llegado a capturar. ¡Uu! ¡Ah! Digo, voy a ir por ahí por la vuelta esa que descubrí. Parecía buena. Menos mal que no me había visto. Está detrás mío, ¿verdad? ¡Uu! ¡No! ¿Habremos cambiado de sitio? ¡Joder! A veces los mato porque están más en panos que yo. Que si no... Escopeta había pensado que podía hacer mucho bien. ¡A por ellos avioncitos! Claro, que el clon no engaña a nadie, macho. Porque va vestido como de... ...de militar normal en lugar de Santa Claus o de payaso. Entonces, creo que no cuela mucho el clon. Va vestido de demasiado genérico. Si no eres Snoop Dogg, no eres nadie aquí. Pero Dios, dime que he conseguido alguna de las cosas que tenía que hacer con la... ...el fusil... Bueno, con el arma pesada esta, que no... ...no me luce. No es lo que querría estar usando ahora mismo. Sobre todo en mapas así pequeños. Escopetas o rajar podrían funcionar. Sobre todo necesito movilidad. Me quedan 10 Quick Scope de estas. Y... ...todavía apuntando 6. Es que... Ah, no. 16. No he apuntado tanto. A veces. Y luego... ...matar con silenciador y ya está. No. ¿Qué es lo que ponía? Ah, Headshot. Sí, sí. Debería apuntar a la cabeza y eso. Es una pos... ...sibilidad. Sothouse. Dime que estás en el equipo contrario, porfa. No quiero escucharte todo el rato. Te voy a tener que mutear, pero quiero escucharte si te mato o algo. Aunque si pones música me lo replanteo. Venga, esperéis a Call of Duty de alguna barbaridad por el micrófono. O pon la radio ahí a 5 centímetros. De tu cara. Está en el equipo contrario, mejor. Pero puede o puede que no me canse un poco de usar las ametralladoras pesadas estas rapidito. Entonces, a lo mejor no hago los desafíos estos semanales ahora. Y me pongo a disfrutar del juego de otras maneras. Pero bueno, esto es punto caliente, creo. Por aquí hay gente seguro. Siempre hay gente. Aleatorio. Disparo por cercanía. Me vale. Debería apuntar a la cabeza uno de estos días. Con otro arma se me va mejor. Se va un poco. De todas maneras. Me extraña que no hay nadie ahí. A por ellos, clon. El clon siempre funciona. ¡Ah, en la ventana! Eso tiene más sentido. Eso quiere decir que va a venir por la izquierda. Da igual. ¡Punto caliente! He tirado como el culo eso. ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué susto! Ese no era amigo mío. El punto ha cambiado, por cierto. ¡Hijo de perrilla! Espero que hayan matado al que estaba aquí dentro. ¡Que este no es aliado! He mirado un cholazo, por lo menos. ¡Ah! Tú tampoco eres aliado. Tiene sentido cuando el punto estaba en rojo. Podría haberme dado la pista. De que había enemigos en el punto. Clon, mátale. Esto no es buen sitio para mí. Alan mata a mi clon. ¿Lo ves? Porque la gente va a tener cosas de campear. Punto caliente. ¡Joder! Te juro que no lo había visto. La gente acaba de camuflaje y hasta le sirve. Debería matar a dos personas más sin recargar. No recargar con el ansia. Ya tengo 200 de cargador. Pero necesitaría sacar desafíos. ¡Eh! Usted muérase, porfa. Porras. Estoy dando la vuelta al mundo en 80 días. Pero... ¡Oye! ¡Tío! ¿Me tomas el pelo? ¿Tú estás disfrutando? Ah, vale. Menos mal. Le han matado por disfrutar. Vale. Un cholazo menos. Menos mal. Que no había hecho una mierda de cholazos. Están arriba que sí. No. Están abajo. Tú sí que estás... Ah, vale. ¿Estás usando alguna ventaja? ¿O estás disfrutando? Ah, electricidad. ¡Eh! No disfrutes. Aquí disfrutar está prohibido. No os quedéis en el punto. Nadie no vaya a ser, ¿eh? Clon, captura el punto. Clon, protégeme. Sé que hay alguien a la derecha. Vale, no puede que ya no. ¡Ah! ¡Hijoputa! No voy a matar a cuatro seguidos. Ni pa' Dios. Siempre me quedo a tres. ¡Wow! No lo he visto. Veo pisadas. Pero de repente no llevan a nada. Estoy en el punto. Me da igual. No veo. No veo. ¡Ah! Macho, la gente con esa mierda lo de esto. Clon, defiéndeme. Avísame si viene alguien. ¡Ah! Tengo más balas que tú. ¡Ah, joder! En algún momento. Clon, que defiendas el punto, te he dicho. ¿Cómo me has fallado? Ah, pero sí. Alguien lo ha matado. Están por aquí. El punto se fue. ¡Ah! Madre mía, si no tardo media hora en lanzar eso no va a dar igual. ¡Punto caliente! ¿No vienen por ahí? ¡No! Iba a lanzar mi clon. Seguro que iba a ser la clave. Tú no, amigo. Madre mía, este hermano mató una mierda. ¡A por ellos, clon! ¡Ataca tú! Lo han roto directo. Joder. Clon, así no haces nada. ¿Sabía que han disparado por ahí? Me da igual. El tonto a la esquina está siempre ahí, yo creo. Debería ir al punto como idea. ¡Uy! Total, el tío que estaba campeando ahí no es que vaya a ir al punto. ¡Buenas! Podría haber mirado que si venían por ahí si había más gente. Pero eso no es mi estilo. ¡YOLO! ¡Cojones! ¡Da igual! Tengo muchas balas a apuntar. Está sobrevalorado. ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Ay, granada en mis pies, verdad? Sí. ¡Eh, me vale! Ese creo que está cagándose en alguien y eso es bueno. Mira, la gente tiene armas que parece que matan más que la mía. ¡Uh! Se estaría cagando porque sería el último en morir. No, la striker creo que es inicial, la verdad. Creo que es una de las primeras armas que te dan. ¿Qué más necesito hacer? Cinco bajitas disparando rápido con el LMG. ¡Vamos! Unas cuantas bajas agachado. Un montón de cholazos aún. Y me he hecho... Tengo que hacer 25 bajas con la LMG, pero con la... En lugar de apuntar así, lo de apuntar torció. El tag estance esa, la estancia... La pose táctica es lo de poner el arma torcida, que también es lo que haces cuando te deslizas. ¿Por qué hay que usar tanta LMG? Nadie usa LMG. ¡Oh, Dios, no! Quiero un mapa nuevo, tal cual. No soy superfan de ninguno de esos dos mapas. Aunque podría ser peor, podría ser... Pero podría ser Dome, macho. Pero podría ser... The Rail. Hay que poner la pose... Vamos a ir disparando así de lado. Emerging C es nueva y este mapa se supone que es pequeñico. Lo cual no sé si para el LMG es lo mejor del mundo, para la pesada, pero... Una o dos partidas más de pesada, luego me pongo a cuchillar a la gente porque no aguanto más. Necesito liberar tensiones a veces y hacer las misiones semanales no siempre son las mejores. Por lo menos ahora funciona, no como la otra vez. Que ya digo, tengo el juego puesto en inglés porque una vez no me funcionó, yo hacía las misiones y no contaban. Y luego lo puse en inglés y el juego las empezó a contar, entonces lo dejé. Pero creo que se arregló. Pero bueno, da igual. Luego si eso lo cambio para otra vez, me da lo mismo. Por lo menos los micrófonos siguen siendo en español en muchos, o sea, no hemos encontrado ninguno hoy, pero... Ya saldrán. Hay nueva temporada, es fin de semana. Los chiquillos rata tienen que salir a cazar. Tienen que salir a pastar. Este mapa creo que es nuevo, pero es que ya digo, si es de otro Call of Duty que no conozco, no lo sé. Bien, tenemos un tío sonándose los mocos en el micrófono, todo va bien. Pero aquí la gente va a guarrear mucho... ¡Hola! Eso es yo poner la mirilla rápido mirando al suelo, no sé por qué. Muérete, gracias. Susto aliado. Por ahí estamos nosotros, entonces ya no están ellos allí. Véase. Hombre, un cholazo. Se agradecen. Qué burro, no me ha visto. Si hubiera abierto la puerta yo hubiera pasado lo contrario. Lo malo es que aquí hay muchos sitios donde la gente se puede poner a guarrear, véase. La cama, la cama. Perfecto. Ah, estoy subiendo a sitios, déjame en paz. Ah, lo mismo digo. Madre mía, no sé cómo está funcionando. Pero me ha hecho un desafío. Debo matar, 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 matar. Tengo el helicóptero, no sé cómo ha ocurrido. La gente no me ha visto un montón de tiempo. Helicóptero, que esto está cheto. Ha sido un planto dos, qué burro, no me ha visto. Porque si hubiera sido por otra cosa... A eso le ha dado la cabeza a alguno y no se ha muerto, y lo sabes. Yo puedo disparar aquí en el pasillo, todo lo que quiera. Mi caja. Obede respuesta, lo acepto. No está mal. Esa granada no es amiga mía. Gracias, aliado. ¡Hala! ¿Sabes qué? El helicóptero en esta partida puede ser la peor partida. Es todo cerrado. Todo tiene techo. El helicóptero no va a matar a nadie. Tengo un helicóptero aliado en el cielo, pero ya no hay tantos campeando ahí, eh. Cómo disfrutan. ¡Hala! ¡Hala! Este sitio es bueno para quedarse guarreando. No me ha visto. No me ha visto. ¡Ah! Sí me ha visto. Ahí siempre hay una lucecita, eh. En esa caja en particular. ¿Y tú tampoco eres aliado? Madre mía, ¿dónde están mis aliados? ¿Por qué me respawnean... ...en la fiesta? A ver, un momento. ¿Cómo has pasado por delante del aliado que estaba disfrutando del juego en esa esquina? Que lo he visto en el radar. Aquí tiene que haber alguien. Vale. Eso explica dónde estaba. Vale, mal sitio. Coge eso. No, no, no. ¿Por qué estoy recargando? A veces le doy a botones en pánico. Más mal que tengo lo de... Esa granada. Un momento. Algo no funciona. ¿Cómo demonios no lo has matado? ¡Ah! Susto. Joder, las putas camper machos da igual que te den el menisco. ¿Ahora de coño me ha dado? Bueno, vale. Estaba más cerca de lo que pensaba. Me ha dado en la boca. A por ellos, clon. Seguro que aquí engaña a alguien. No sirve de nada, pero seguro que engaña a alguien. ¿Hay un váter? Mierda, ¿yo sin saberlo? Ok, nuevo plan. Vale. Ya tengo mi casa hecha. Bueno, venga, vamos a... Joder, clon, diles algo. Gracias, clon. Ah. ¿Sí o qué? Asistencia solo. Este arma la verdad es que de cerca, sin apuntar, no es mala. Apuntando es cuando no mato. Oye, hay una... Ah, es un ascensor que no lleva a ningún lado. Vale. Digo, hay una zona subterránea y yo sin saberlo. ¿Ves? No mata. Cuando apunto no mata. A ver, no os crucéis, por Dios. Eso le ha dado en la cabeza, tío. Ahí no había más posibilidad de error. O sea... Una última muerte aburrida, pero bueno. Este arma poco más pequeño por menos dura poco. No queda tan, tan mal. Lo se queda en positivo y todo. Lastima que mi helicóptero no haya hecho ni el huevo. Esta escopeta recortada podría ser interesante, ¿no? Cuando la desbloque. Espérate, que no me haya fijado en esta misión de aquí abajo, ¿sabes? Completa ocho recargas. Con una LMG recomendada, que es lo que llevo. Mientras estás recibiendo daño, no va a ocurrir. No, no, no. Derail, no, por favor. No voy a darle la oportunidad. Además, quiero ver los mapas nuevos. Este mapa era nuevo. Quiero ver más mapas nuevos porque lo hay. Por lo menos Dome. Que Dome está bien. Pero, ¿no hace falta hacer todos los desafíos semanales para desbloquear el desbloqueable de la semana? Y seguramente este me lo salte. Que me estén disparando y mientras tener que recargar. Que esto tarda 100 años en recargar. Con hacerme estas primeras y el de la SMG me vale. El de la SMG la puedo hacer fácil. Lo que pasa es que entonces no rajo. Lo tengo en la misma clase que acuchillar. State baja confirmada. Ok. Pero aquí la gente también puede warrear mucho. El mapa es grande. Porque la gente baja confirmada y dice, ah, matar de lejos con el camper y no ir nunca por la chapa. Entendido. Y es lo que hacen. De hecho, está la partida a medio. Ah, no. No, tal vez no. Guay. Macho, la gente que va a vestir a tío. Primero el cowboy espacial este. Y segundo, the big foot. No sé, me da cosa, es raro. No sé por qué todos los trajes y todos los pases de batalla son así, tío. No hay nada que sea... Militar. No tiene sentido lo que digo. Estoy loco. Soy yo el... Estoy fuera de onda. No, son los chiquillos los que se equivocan. Creo que sé, trajes de militar que estén chulos. Aunque sean un poco ficticios, pero no tan, tan lejos. Es que por ahora no hay ningún pase de batalla que no sea exagerado. ¡Eh! Arriba, eh. Vale. Pero por ahí hay noob dog macho o a... No sé cómo se llama la otra. Es raro. Clonaz como que estás campeando. ¡Ja, ja! Joder, gracias camper. Pero te voy a robar la chapa, ¿no? Te importa, ¿no? Hay gente por aquí. Eso está claro. Lo ves. Pero es que además, cada vez que hay un pase de batalla nuevo o un evento nuevo, en casi todas las partidas me ve a todo el mundo con los trajes nuevos y digo, macho, ¿cuánto dinero se deja la gente en este juego? Para ponerse un traje de bifoot. Además, ni siquiera ves tú a tu propio personaje, que es lo curioso. Joder, iba con un petardo en el culo, iba follado. Eso es más falso. De hecho, no sé si será mi... A lo mejor era mi propio clon. No me acuerdo dónde lo he tirado. Tiene que haber gente por arriba. ¿Lo ves? Joder, macho, pues ha empezado a disparar a su derecha. Hace más el Yeti que no Bigfoot. Bueno, sí, es verdad. Ese es de nieve. Estaba pensando en el Yeti, pero he dicho Bigfoot. Son primos, hermanos. Pero están, o sea... Me voy por el descampeado y aquí no hay ni Cristo. Están todos disfrutando del juego. Mi chapa sigue ahí. El desgraciado no ha ido a por ella, porque pa' qué. Pong, lástima que nos ha matado. No sé, el traje tiene brillicos, pero además, por cierto, y con un traje de sí deslumbrante en la guerra no debe ser lo más óptimo, ¿no? La gente lleva trajes de camuflaje por algo y encima las escaleras obviamente tiene que haber alguien. Me extrañaría que hubiera alguien en el baño, ¿no? Están aquí dentro, están aquí dentro. Había... Hay alguien fuera. Están fuera, no dentro. Au. No sé, para que la gente con el traje reflectante que parece que van a la obra y es como, mira, está ahí y se ve fácil. Súbete al coche, clon. Buen clon. No sé, a lo mejor se sacan un mapa que es todo amarillo o todo blanco o se camuflan, pero... Hay algunos trajes que no se camuflan da igual dónde, tío. Van muy bizarros. ¿Se habrá metido al baño? No. Siempre cuento con que se metan al baño. El baño es la clave. ¿Dónde coño se ha ido ese tío? Madre mía. Con el poco tiempo que hay de que te maten, imagínate intentar sacarse el logro ese de recargar mientras están disparando. ¿Cómo demonios? Recargas un arma pesada mientras están disparando sin que te maten. Es imposible. Por cierto, ese disparo de camper no es amigo mío. Me acabo de dar cuenta. Estaba disfrutando del juego ahí atrás. Seguramente lleva ahí toda la partida. No me extrañaría nada. Han matado a un aliado por ahí arriba y alguien ha entrado dentro de la casa. Como el culo. Por cierto, puedo subir ahí arriba. Lo que pasa es que es complicado de hacer. Hay que hacer bastante parkour. 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 ¡Yu! Parkour. ¡Mierda! ¿Cómo demonios se lo he imaginado? Tendrán UAV. Con esta clase no tengo UAV. Justo venía ahí de casualidad. ¡Qué mala suerte! ¿Lo del clon chable es nuevo? ¡No, no, no! Pero no me lo había puesto. Bueno, ahora lo tengo puesto en la clase de ninja también. Puedo hacer que es un clon ninja. Pero es generalmente una mierda. A ver. Hay muertos aquí. Romper estas putas mierdas, por favor. A los huevos, que duele más. Tiene que haber alguien aquí atrás. Antes había... Pues no, no había. ¿Estarán en la casa de abajo? Están en la energía. Están por ahí. Hay uno. ¡Ah, hola! ¡Mierda! Vale, por lo menos sé más o menos por dónde están. No cojáis las chapas nadie, eh. Oye. Ni que el juego fuera de eso, este modo. ¡Ah, anda! Están campeando. Ya que estoy aquí. No veo a nadie en la energía. Voy a ir cogiendo las chapas de la gente que le den, macho. Si la gente no va por ellas, ¿por qué no cogerlas? Voy a seguir el rastro de chapas. Llevarán a algún sitio. Vale, he visto a los enemigos. Oye, muérase, porfa. Esto atraviesa un poco la pared. ¿Funciona o no? A por el avión. Porras. Ah, es la casa, están. Creo que está subido... ¿En la estatua de la casa? ¿En el alce? Es buen sitio. Clon, vuélvete a subir al coche. Rápido. Mierda. Eventualmente se morirá. Ya no me estoy ni agachando y tengo que hacer las cosas matando agachados. La había olvidado completamente de mi misión. No, no estaba subido en el alce. Pensaba que sí. ¡Ah! ¡Qué susto, mamá! Porras, era un clon. Pero este es de verdad. Me subiré a mi sitio. ¿Va a funcionar? No me lo puedo creer. Hola. Estaba subiéndome por hacer el imbécil, no por otra cosa. Me subo en los cimientos, en las vigas del edificio. Me ha disparado alguien por aquí, creo. O tal vez no. Salta. Creo que están en la casa de abajo otra vez. Yo podría tirar mis ventajas alguna vez. Como idea. Ah, pues no están en la casa. Pero es que la caja... Si no te emociones, colega, que esta es mía. ¿Eh? Tengo que agacharme. Se me olvida ahora agacharme. Me gusta mirar por esa ventanita por si veo si hay alguien dentro, pero debería fijarme primero si hay alguien vigilando ahí, macho. Que además llevan muchas veces haciendo lo mismo. A por ellos, clon. El clon a veces me engaña a mí mismo, no lo puedo creer. ¡Yu! ¡Tun, tun, 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 tun! En el baño ha habido alguien, pero... ¿Dónde? ¿Se acabó de mirar ahí? ¡Vaya, Dios! Estaba justo en el ángulo muerto cuando pasaba yo por ahí. Por cierto, esta partida como casi siempre también se va a terminar por tiempo. ¿A quién he matado? ¿Cómo he matado? Si no tengo ninguna... Lloro. ¿O qué? No, pero si estaba todo el mundo en la casa siempre. No me he agachado ninguna vez. No sé si voy a haber hecho ninguna ventaja. Ninguna misión de las que tenía. Se me ha ido completamente de la cabeza. Estaba ocupado disfrutando del juego. ¿O qué? Podemos matar con mirilla rápidamente también cuenta. Me faltan seis. Si por lo menos hago esa primera me doy con un canto en los dientes. La de recargar la voy a dejar como imposible ocho veces encima. Vea, ¿dónde vas? Recargar completamente mientras recibes daño. con la pesada si pudiera ponerme un cargador pequeño en la pesada, a lo mejor se puede hacer, pero vamos, no merece la pena solamente hace falta hacer 5 misiones, creo Wasteland no, por favor vista definitivamente Wasteland no, hijos de perra aunque sea punto caliente que más o menos se puede jugar, es que no se puede jugar en Wasteland, tío, es el peor mapa del mundo, es un mapa para campear nada más cualquier otra opción es equivocada solo campear tío, mira, es que estamos aquí con el tío en llamas con el Yeti, con el con el cowboy zombie en el equipo explícamelo, y con Lilith ay, es raro no sé si tengo que usar esta atlatocha bueno, estamos con un ninja raro ¿qué traje es ese? de cuero súper ceñido, como si no llevara nada llevara nada, llevara nada estoy en el punto alguien más por supuesto que no abrir la puerta sé que queréis abrir esa puerta tío, ni siquiera vienen por ahí no me lo puedo creer vienen por ahí qué susto, aliado ¿cómo es que no venían por ahí? ahora vienen por aquí mierda, justo cuando el respawn no es punto caliente es es CG es ah jeff yo estaba en el medio de los chichos y claro, me han visto pensaba que era punto caliente digo, pues mato si necesito matar ¿por qué? ¿por qué ese cambio? ¿que era el otro una escopeta? sí, a lo mejor era demasiado lejos au susto, perdón y muérete, porfa es pronto para estar en el punto pero la gente está yendo a mi izquierda nuevo plan ah ok ok tío, en serio ¿cuál es el traje del cuero hiperceñido? lo necesito ah veo pisadas pero no sé dónde están ¿estáis aquí dentro vosotros? ah me pica la nariz ahora me voy a quedar aquí agachado disfrutando de los juegos que le den ah como disfruto como disfruto no te asomes asomarse es morir solo hay que disfrutar obviamente hay alguien aquí tío ¿con qué me ha matado? ¿un camper? ah mala mala pata mi arma necesita dar más de una vez para matar este es el mismo que estaba mirando antes se queda ahí mirando mucho tiempo misteriosamente con la mirilla parado pero luego se pone a deslizarse y a hacer cosas turbias ¿por qué está vigilando aquí cuando el punto no está ni cerca? vamos, es que está en la otra punta pero es que tenemos otro aliado que también está en la otra punta y luego se cambia la camper y eso es todo podrías haber pillado por la espalda esos dos si hubieras ido para adelante un paso más antes de cambiarte de arma alguien por aquí nadie por aquí ah perdón que susto vale el punto está en el puente pero está debajo del puente en realidad ajá entiendo están ya allí Jerónimo esto tarda en matar un huevo clon despístales el de la verdad es el de la izquierda está claro vamos clon tú eres el protagonista creo que está intentando dispararle al clon ha fallado lo has visto el disparo le ha pasado por encima de la cabeza del clon oye tengo cosas para lanzar de lejos y no las lanzo vale va siendo hora de que vengan por aquí atrás ah no esperaba que venían por abajo esperaba que venían solo por arriba la verdad nunca sabremos cómo terminó su enfrentamiento si lo sabemos perdió el aliado ah cu cu ah que es ese enemigo dios que susto me siento estuneado madre mía esto algún día matará eh detrás nuestro no delante nuestro que le den por saco me voy de aquí ah hola madre mía dios está demasiado cerca clon despístales están arriba hay alguien arriba casi seguro hijo de perrilla arriba por atrás ah debe dar la vuelta siempre me pone a vigilar al mismo macho se queda mirando a la gente ese tío es enemigo está claro que es enemigo gracias hace mucho movimiento pero luego no se pone a disparar a la gente es extraño este esta persona no sé tiene que matar con camper por algún motivo pero no es el del cuero ceñido es el punto de vista del cuero ceñido vale es el el cuero que le corta la circulación y no llega al riego están todos ahí tiene una cosa de estas y oye ha matado a alguien el dodo joder como tarda esto en matar de verdad me ha insultado en francés tengo que buscarle más para morir para matarle no tengo granada letal ah no no debería recargar me quedan 100 balas cancela está colando me voy es que 200 balas no tenía no había usado ninguna pesada con 200 balacas todavía por cargador vale la caja la caja a lo mejor no soy el mejor este para lanzar la caja puede hágame el favor y muérase esto lo voy a poner aquí para luego tonto hay verdad que hay que ir al punto qué concepto te puedes creer que lo había olvidado ese no es amigo estoy disparando completamente aleatoriamente porque esto se va a un huevo ah es verdad tengo mi cacharro ahí puesto lo cual me está fastidiando a mí porque no veo clon vigila el árbol vale avísame si ocurre algo en el árbol como se va eh han matado a mi clon mamones voy a dar una pequeña vuelta si pillo a alguien por la espalda véase por aquí qué haces ahí campeando oye que hay que capturar el punto colegas ese no es amigo dispara de forma aleatoria granada no la he cogido ala que chorrazo están ahí todos nos la van a liar bueno nos vamos ganando por bastante menos mal los primeros puntos han sido valiosos juraría que ese cadáver se ha movido hola no no están aquí que raro esperaba que estuvieran por aquí vigila el árbol otra vez clon el árbol es importante ala los he encontrado alguien ha vuelto a matar oye tíos si estaban los enemigos por otro lado como han matado a mi clon del árbol había uno por aquí hola tú no eres amigo aquí tampoco no sé ahora están yendo todos por el mismo lado como es esto el clon a veces me avisa cuando vienen por sitios estúpidos lo dejo en un sitio estúpido veo que matan al clon vale van por un sitio estúpido asomal ojalá eso sí o culpa tuya no mía clon sálvame vienen por ahí de todas formas los he visto clon están arriba están arriba están arriba y abajo también míralo el tío que se pone el arma de cerca para ir de lejos y luego se cambia de arma porque sí de todas formas mira unas esquinas muy raras no me extraña que no vea a la gente la mitad del tiempo por lo menos cada vez que se me pone la cámara de muerte están por aquí ¿dónde están? ¿cogieron el punto? ¿no pueden estar lejos de aquí? ¿eh? lo encontré y ahí por ahí también hay alguien está lejos lejos ¡ah! huye ¡ah! porque tanta gente los he encontrado para no ser joder como se me va ¡ah! hola sustaco la he tirado a la nada hoy tengo un plan captura el punto clon ouch vamos clon sal para inquietar dos tíos aquí arriba disfrutando el juego como se nota te he visto te he visto y a ti también pero estás demasiado cerca que nadie vaya al punto rápido no veo aleatorio aleatorio me he cegado a mí mismo ¡ah! ¡ah! eso no me lo esperaba hemos cambiado de sitio ahora es cuando va a haber alguien ahí arriba o tal vez no o tal vez aquí te he visto te he visto ¡ah! ¿cuándo? había alguien ahí arriba nuestro también joder que susto que alguien les detenga porras de que tarde joder no hagas eso obviamente va a haber alguien ahí arriba no hace falta recargar tengo 300 trillones de balas pero no estoy acostumbrado a tener un arma de 200 balas por cargador si no vuelve para atrás porfa cómete eso no ha colado ni te había visto fallo mío pero nos esperan a mi clon au 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 detrás joder ¿cuándo? tío ahí no vamos a entrar así no cómetelo si te gusta el avioncito oye aquí hay alguien mira lo oye disfrutando del juego ¿cómo no? coge una skin viene y mira por el cañón algún día el avión solamente ha matado una persona la verdad pero no suele ya es mucho ¿no? no pueden quedar muchos vivos a por ellos clon ataque clon ajá ataque despiste de clon mira como disfruta en la esquina han matado a mi clon mamones está ahí ¿cómo? ¿dónde? lo han debido matar ya a ver si les pillo ujú dios no estoy ciego es mentira por allí arriba va a aparecer alguien es obligado están en medio el huevo me engaña a veces a disfrutar clon vigila el árbol qué susto estaba tirando al clon no disparéis a mi clon aliados joder ¿cómo sois así? mi clon ha sido el MVP de la partida y lo sabes lo se ha quedado mirándolo el aliado extraño el clon indica la propiedad sí le sale un punto azul arriba pero a veces no se ve una mierda eh he matado agachado con la pesada con eso me vale como desafío semanal de hoy otro día intentaré hacer otro pero es que dios no sé no me luce mucho el arma pesada hay que quedar separado aparte es que apenas puedes correr el arma es pesada prefiero ir un poco más a lo loco así que para terminar vayamos un poco a lo loco por dios va a quitarme aunque si mato a alguien con la smg no estaría de más tampoco hay desafíos que hacer con la smg tengo puesta siquiera alguna recomendada sí maravilloso pues sale grecia o la granja creo que por la granja puedo salirle más por la espalda a la gente pero va a ser complicado aún así a lo mejor me pongo la escopeta no te digo yo que no pero es que grecia es complicada por dios no votéis grecia no apetece mierda que haría el zorro no sé si grecia es lo mío para rajar es complicado me pongo la escopeta voy a ir con la smg en ese caso voy a ir con el fusilico que al fin y al cabo tengo que hacer muertes apuntando rápido y disparando quickscope que lo llaman tío porque siempre tengo algún cowboy fantasma en el grupo o por lo menos en la partida es que digo la cantidad de gente que va con skins macho de pago es absurda va todo el mundo con skins turbias no pensaba yo que tanto pero sí sí no hay gente con skins normales corre hay que ir a lo descarado descarado por ahí no viene nadie 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 es raro por aquí obviamente estás campeando como no puede ser de otra forma vale en la parte derecha va a ser complicado ir tendré que ir por el medio joder no te he visto he visto a tu aliado y claro se me ha me he quedado cegao para todo lo demás no podía ver nada más solamente gente que podría morir sigues en el mismo lado ¿a que sí? puede pero puede que no hijo de perra estabas muerto estabas más que muerto no me lo puedo creer ¿quién? ¿dónde? ¿cómo? ah vale ¿sabes que...? espera aquí hay alguien no hagas eso wow esa mina desespauneado justo hola y casi pero ya sé por dónde estáis quería ir al tío ese que estaba en esa esquina todo el rato y sigue ahí que es esta esquina o sea siguen aquí no se ha wow clon sálvame ah un poco de lejos un poco de lejos esto ¿no? tengo que ir de cerca es que este mapa es que este mapa no es súper para ir de cerca había pisadas había pisadas pero los han debido matar ya vale nada joder sobre todo se apuntó así tengo un plan tun 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 las piedras au a veces se ir por las piedras tío qué mal apunto para empezar ¿alguien en la ventanita? no debe ser navidad pero en el siguiente sitio de campeón si macho no me mata esto tampoco una cosa espectacular no sé qué subfusil me he puesto me he puesto uno recomendado de esos total como tienes que usar siempre recomendados clon aleatorio hola ¿alguien aquí? ¿no? ¿de verdad? ¡ah! están por aquí atrás a ver si me he podido infiltrar ¿por qué estáis viniendo por aquí? había una luz de un campero mirando para acá me he librado por los pelos joder no sé están todos juntos ese es el campero el que está haciendo el cangrejo por ahí el que vi antes ¿qué demonios? están ahí agrupadetes por lo menos sé dónde están clon sea aleatorio no me pasa por usar el clon estaba todavía haciéndolo de sacarlo vale hay gente ahí madre de dios hay otro más ahí abajo había uno más aquí abajo no sé dónde está tú no eres eres otro alguien más había por aquí espero que lo hayan matado qué susto mamá por aquí tengo una liada o sea que no están ahí ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ahí atrás ok están ahí lejos debería subir no están ahí abajo no adiós si tengo una estrella ninja ni de coña perdón me estoy chutando matar mientras me chuto ¿por qué no? veo pisadas sé que me están disparando pero me da igual porras diles algo clon no son él lo he lanzado al agua yo creo y por eso no podía usarlo ¿dónde andarán? ¿dónde andarán? ¿por qué no estoy yendo por el agua? es lo que solía hacer ¿he olvidado las buenas costumbres? joder macho es que están todos por aquí atrás yo creo ¿lo ves? han lanzado algo por ahí ahí hay alguien más aliado no puede que no te hayas pasado a nadie vale pensaba que habías pasado por delante de uno macho la gente ¿dónde estará? ahí arriba obvio ah era mío lo necesitaba uy madre mía despauneado justo he visto a uno he visto he visto a uno y este no lo ha visto pero no sé hacia qué lado se ha ido las pisadas no sé dónde han ido espera espera te estoy recargando ya que no había nadie diles algo clon han matado a un aliado por ahí eso es buena señal están campeando en el otro lado del pasillo ese estoy y ahí arriba también han liado me has copiado lo que quería hacer yo lo que pasa es que ha pasado del enemigo debería no recargar moviéndome hacia delante es una cosa que hago mucho y generalmente recargo hacia algún enemigo que me está esperando cuando giro la esquina mientras yo estoy recargando felizmente ¿qué hacéis ahí? si se puede saber suficiente me vale nadie este arma por los mata más rápido que los joder no puedes asomarte a ningún lado no pues no estaba campeando pasaba por allí aliado tienes a alguien detrás tuyo y es un campero obviamente la distancia no estaba a mi favor aquí a no ser ha llegado el momento guayba veo un camper ¿me habrá visto? sí me ha visto sí clon sálvame me vale buen clon mira el clon se pone está como en postura de natación creo que me han visto creo que este sitio no es bueno para mí van a estar campeando seguro un poco lejos para este arma posiblemente no tenía que haberlo intentado al matar este aliado aquí entiendo lo he intentado clon campea aquí arriba joder sube arriba cuento contigo para cual tempo se inquieta antes de una torreta ah no estamos perdiendo por bastante además lastímica yo quería rajar pero bueno ya que estoy a ver si he hecho alguna muerte con el arma esta que me cuente para otro desafío semanal y ya se quedan hechos oye ese tío sí que estaba disfrutando sin embargo además he sido yo el último en morir ah como disfruto y además me habían disparado por otro lado también yo creo estaba rodeado de disfrute este mapa como ya he dicho no era muy bueno para lo que quería yo hacer que era rajar pero como estaban ahí campeando imagínate se hubiera ido a rajar nada ni de blas en 10 de SMGs me faltarían otras 20 una partidilla o dos más que sí que puede ir a rajar al personal también por cierto se me olvida decirlo han metido esta semana modo de juego capturar la bandera no lo he probado pero es que no sé yo si con el tipo de gente que juega Call of Duty capturar la bandera tiene mucho sentido porque la gente no es mucho de ir a los objetivos por dios no cojáis de rail y la verdad es que el hotel este Brenberg tampoco me super conviene puedo intentarlo mientras no sea de rail como salga de rail me salgo vamos más claro que el agua no sé si el hotel va a ser la mejor partida para acuchillar pero lo voy a intentar pero no es la mejor partida míralo tío siempre yo creo que yo creo que esto ni siquiera carga a los aliados nos carga siempre los mismos trajes a todo el mundo no puede ser que siempre tenga un cowboy aquí a mi izquierda todas las veces todas las veces que carga una partida nueva me persigue un fantasma de un cowboy y no sé por qué si no lo de capturar la bandera no creo yo que la gente vaya mucho a los objetivos es que va a ser bizarro uy estoy solo ah hola tenemos un payaso hemos ganado a rajar uy vale estoy yendo por un mal sitio este sitio es un mal sitio pero si me vengo por aquí podría porque ellos van a salir por aquí y se van a ir a campear a esta zona en otras palabras no hagas no hagas golpeos al saltar bizarros generalmente este arma ejecuta siempre pero en este caso no he ejecutado que raro debe ser porque estaba en medio del salto tengo que darle vuelta otra vez si quiero salirles por la espalda no va a funcionar ¿estás campeando? si me agacho si me deslizo tampoco tampoco a cuchillo ahora que lo pienso pero es que este arma siempre hace ejecuciones excepto cuando me deslizo o ellos están saltando como acabamos de ver vale mal sitio para mí ¿dónde? 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 ok ok vale sube por aquí buenas no sé si me convence esto ellos vale creo que si entro ahora aquí tengo alguna posibilidad ajá te veo te veo jo aliado no lo mates era mío este pasillo antes no me ha funcionado pero seguro que ahora sí están en medio pero mira lo rápido que ejecuta o sea que es casi imposible salvar cuando te están ejecutando con este arma aunque mates al que está ejecutando casi es imposible salvar a la gente y eso es divertido cuando lo haces tú no cuando te lo hacen a ti o cuando se lo hacen a algún aliado y lo ves a tiempo y le vas a disparar da igual lo ha matado ah pues nada pisadas la gente le gusta este hueco porras macho me debía estar siguiendo hola te he rajado las canillas has muerto de una si tiene sentido ah clon ninja distráeles veo muchos disparos no bueno a ver si sigue alguien por aquí jo macho como disfruta la gente del juego de la hostia me han dado un disparo una muerte si disparo de cine disparo la cocina la cocina la cocina nadie en la cocina donde mierdas estarán estamos respondiendo por aquí o sea la gente ha respondido donde estaba yo están campeando aquí ¿me habrá visto? si me ha visto mal sitio au 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 me han disparado pero da igual ah casi pero lo bueno del arma esta es que tiene bastante bastante rangos es una espada es una un espadoncio no es un cuchillete vale no espera las pisadas no las sigas al revés estamos dando vueltas al círculo esa zona no me ha estado saliendo rentable joder que bizco estoy gracias aliao por qué eres tú au au oye a mi no y al otro que que el puede dispararte desde lejos no debería tener más prioridad no esta partida no va a ser la buena disfrutando del juego eh ya veo joda que tiene tiene amigos tiene amigos no sé cómo si se queda todo el día ahí arrastrándose por las esquinas si tú no eres aliado vale mejor recuperemos el ritmo otra esquina oye a disfrutar del juego como disfruto uno ahí y otro aquí en realidad en esa zona va a ser difícil estrellas ninja hacer algo me cago en disfrutando del juego eh me cago en puto humo dónde está dónde está dónde está detrás mío vale mal momento para mirar a otro sitio venganza ah no era el mismo que me mató cambio de sitio por innovar a ver si hay alguien aquí un aliado vaya por dios tienen que joder oye por qué a mí por qué dónde dónde qué mala suerte se hubiera subido yo un poco después o él un poco más pronto lo hubiera pillado por la espalda a él joder macho dejarme acuchillar porque estáis goliéndole el culo a la mi tío esos giros misteriosos no me molan a por ellos clon alguien aquí no allí no aquí sí esta vez no me habéis visto pero aún así te habías hecho el giro de la muerte dónde habrá ido su compañero ajá no me lo puedo creer menos mal no estoy pillando a casi nadie eh espérate que había otro aquí ah no se ha debido ir ya aquí no hay nadie gracias aliados me voy qué susto a ver aquí ha muerto un aliado eso quiere decir que yo seguiré sus caminos que es lo peor que puede pasar vale ya no estaba seguro dónde estabas ¿seguirá ahí? puede que no pero no puede andar muy lejos jopé es que no sé dónde van a respawner es que mira qué respawn sale a veces ¿cómo puedo anticipar dónde van a salir alguna vez? tío pesadez gracias joder ¿le da tiempo a matarte? ¿qué? 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 esquina aquí suele haber gente o venir gente por lo visto ah liado ¿están en la cocina? ¿no? ¿tal vez? ¿están ahí arriba? me han visto me ha tenido que ver ese tal vez no tal vez no tal vez está muerto joder ahora vais y los matáis venga hombre tienes que dejar que les acuchille aquí no me controlo mucho los respawns por ahí había pasado hace un momento y de repente había dos si no controlo los respawns es más difícil acuchillar los tengo que anticipar un poco para salir por la espalda del personal o si no muero no sé por qué miro los logros no estoy haciendo nada ya de esto pero bueno ¿ah? ¿ah? debía haber ah creo que hay una versión de prueba ah mira el 6 estrellas este mapa no lo he jugado nunca todavía ¿sabes qué? voy a poner este mapa creo que se parece mucho a un mapa que ya había en un Modern Warfare pero como que es diferente pero yo creo que es muy parecido este mapa me suena mucho las imágenes que han mostrado porque realmente no lo he jugado iba a poner capturar la bandera a ver cómo juega la gente al capturar la bandera por probar pero quiero ver el mapa este a ver cómo es pero aquí me parece si es como uno que había creo que era muy abierto y o sea que se podía campear bastante en otras palabras no bueno para mí pero a ver dominio pero es que me recuerda mucho a un mapa que ya existía pero se supone que es nuevo creo voy a ver si movimiento ok al estar en la zona de la piscina uy que yo juraría que en el mapa que yo estoy pensando que había como una piscina vacía literalmente estoy un poco viendo el mapa más que otra cosa no curioso a lo mejor sí que es nuevo estoy capturando sí vale lo he hecho aposta pregunta se puede subir ahí arriba ojalá vale no parece original pero es que me recordaba mucho la forma un mapa que ya existía ah pues a lo mejor este mapa no está mal no he visto a nadie todavía voy a ir por el medio del mapa lo de escarao de escarao ah mira aquí está B están mis aliados no comprendo ese concepto hola au jope no te había visto para nada aquí se puede subir es interesante puedo quedarme detrás de la barra para servir cervezas eso también es interesante pero estos pasillos son muy grandes venir a acuchillar a la gente creo que no creo que las posibilidades de acuchillamiento en este mapa son reducidas anda se puede ir por aquí arriba ah tiene zónicas para subirse a los sitios corres más que yo de alguna manera pues nada no tenía que haberme puesto a tirar su líquence yo tampoco pero ok es un poco para perderse esto esto saca por aquí aquí me van a pillar otra vez igual que antes porque me van a ver venir no hay enemigos como se sube ahí arriba vale estoy haciendo un poco el mapa es definitivamente nuevo pensaba que se parecía mucho a un mapa antiguo en plan estética que era así como un hotel también yo creo no era como unos edificios pero este mapa es es más cerrado pero pero es así pasillero creo que creo que tendría que ir con escopeta o con algo así voy a ir con el fusil más que acuchillar acuchillar no le veo muchas posibilidades a esto he visto a alguien ahí lo juro ah dos estas estatuas tienen posibilidades para quedarse aquí que no te vean a lo mejor ha entrado super a medio pero este mapa no es de acuchillar voy a poner el aunque es interesante no lo había visto oye como disfruta este tío reportar ya se disfrutaba muy bien del juego la madre que le parió voy a poner el modo capturar la bandera porque tengo mucha curiosidad por ver que mierdas hace la gente en capturar la bandera y ya lo dejaré capturar la bandera porque es que este es un modo de juego estándar en todos los FPS menos en Call of Duty porque es que en Call of Duty es que ni siquiera me lo imagino macho que va a ir uno por la bandera y el resto se van a quedar en sus esquinas guarreando es que es el público que juega estas cosas no sé si capturan la bandera en ningún juego nunca no sé si han jugado algún modo de capturar la bandera en su vida eso no existe aquí es un concepto extraño y novedoso a lo mejor coge la bandera y se queda en una esquina con la bandera puede ser esperando a que vengan a por ellos en emergencia podría estar bien así a cuántas muertes he hecho pero nada más bien por lo menos el mapa este que las mapas que han metido en esta temporada no están mal no son excesivamente pequeños ninguno yo creo no había jugado al hotel ese pero el hotel ese no está mal y el el que es como carnival así no me gusta mucho la zona esa del acuario porque no sé por dónde van a salirme pero no está mal no está mal aunque echo de menos ya digo algún carnival alguno de algún model warfare antiguo como dome que dome lo han metido también hace poco pero no ha salido hoy dome esa partida mola y también la gente se queda mucho guarreando y eso es bueno vale es el concepto de capturar la bandera de dos banderas entendido defender ah sí es verdad yo voy a por la otra bandera guau ok por ahí no creo que no me han visto creo que aquí tampoco me han visto me cago en ah si no este mapa va a ser ir a cuchillar ah que no respawneas o respawneas cada equis tiempo que no hay respawneas infinitos que interesante oye joder primera vez que veo que salvan a alguien tiene que ser yo muriendo no es difícil salvar a alguien cuando te hacen esta ejecución la bandera oye la bandera mamón es mía vale vamos a hablar que le den se acabó la tontería mi bandera déjame respawnear que yo les digo ah joder macho menudo respawneas dame un segundo para vivir oye te lo puedes creer si o que de todas formas a lo mejor incluso algo de más lejos que haría el zorro la escopeta incendiaria o la otra escopeta que llega un poco más y puede hacer así mira esta escopeta escopeta tiene una cadencia de disparo buena porque dispara cuando disparas y cuando sueltas el gatillo cuando aprietas y cuando sueltas entonces es una locura es la Heimaker pero con un modificador creo que nos han cogido nuestra bandera oye jope este mapa es un poco pequeño para esto hay demasiada fiesta y si la gente está disfrutando tío no al Warzone no juego a los mapas de mundo abierto no me convencen para empezar yo juego a esto a modo normal bueno normal a los modos normales y si puedes ir acuchillando mejor tío estos respawns son una puta mierda pero muy gorda no sé qué ponerme la verdad voy a quedarme como estoy por ahora pero es que si no me respawnían aquí con un enemigo delante pues estaría mejor no sé ni siquiera dónde está la bandera ahora mismo ah y qué más joder pero es que da igual no puedo hacerlo porque me matan han hecho han capturado ellos dos banderas y no sé ni dónde está la nuestra ahora mismo ni nada joder su fusil tiene sentido ¿puedo respawnear? gracias vale yo quería venir por aquí que es más pasillero y a lo mejor me vale no voy a dejar de disparar tengo muchas balas con esto has visto las polémicas de Modern Warfare te has juntado yo que el multijugador no está mal porque los mapas que tiene son casi todos del Modern Warfare 2 original entonces esos mapas me los conozco pero eh oye disfrutando del juego en tu esquina pero no pasa nada porque mira que respawn oye han puesto una torreta han puesto una torreta ahí ¿qué coño me cojo entonces? si no puedo ir tan de cerca tengo que sacar la brutalidad policial joder ni con esas ese giro no tampoco me lo explico a ver las esquinas voy a tener que ir con el escudo de verdad esto que respawn es explícamelo está el tío moneando esperando a que la gente respawnee buen modo de juego con buenos respawns sigue aquí el tío ese no está la torreta por un lado y los otros por otro lado a ver si en otro mapa pero el mapa este nuevo parece que no el modo este no no funciona bien a lo mejor a lo mejor un mapa más grande espera ah cambiamos de sitio que le den por saco y el otro mapa dame capturar la bandera si puede ser con gente que no se es que es que esos respawns que nos han puesto macho claro que en este modo de todas formas da igual el mapa se puede campear el respawn porque todo el mundo va a respawnear cerca de su bandera o de la zona de su bandera entonces puedes campear los respawns o vale este modo no funciona bien en este Call of Duty porque te pueden matar en un segundo nada más respawnar como ha pasado ahí en una zona y como todo el mundo tiene que y como sabes dónde van a reaparecer porque solamente había dos o tres puntos de respawn los estaban campeando ok ahora entiendo Scrapyard para este modo la verdad es que el mapa que mejor podría funcionar para este modo es Scrapyard pero de nuevo va a pasar lo mismo me podría quedar campeando a un punto donde respawneen ellos y ya está liar la parda ¿no? eso no es bueno hostia pero Scrapyard ¿qué arma me cojo para Scrapyard? porque es media distancia pero ahora que sé la cosa de los respawns a lo mejor puedo acuchillar a la gente en su respawn y disfrutar mucho del juego a lo mejor podría cogerme pistolas no me cojo pistolas casi nunca voy a ir con pistólicas pero wow el modo este de juego me parece a mí que va a ser que no casi nunca he jugado los modos de juegos nuevos que meten pero por lo menos quiero probarlos una vez pero seguramente sea una y no más me parece a mí que el modo este no lo voy a tocar más cogeremos pistolitas ¿dónde está nuestra bandera? ahí entendido vale por la izquierda va a venir gente así que hacemos así ¿dónde está nuestro respawns? por ahí hay uno disfrutando del juego ya tomo una granada por ahora disfrutando del juego disfrutando del juego la gente estaba disfrutando del juego me han visto alguien au apenas la he movido del sitio vale te lo juro si veo que hacen lo mismo me voy a ir a alguna zona de respawn a hacerles lo mismo a ellos a ver pero por aquí había uno disfrutando del juego con unas entes por ahí o sea que el disfrute es obvio mamá cua 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 a zig zag seguro que eso funciona rescatarme aliaos sigo teniendo la bandera ¿verdad? oye espera 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 alguien tiene que matar a ese tipo yo estoy en el sitio de la bandera y la llevo encima ¿no? ¿cómo puedo saber si la llevo encima? ¿no debería? ah sí tengo un símbolo debajo al lado del arma yo tengo la bandera pero así no llegamos a ningún lado sentes aleatoria obviamente me han venido a matar que no la coja por dios no sé las banderas no la han cogido ¡eh! no cabrón joder esa era mía pensaba que a lo mejor cuando la bandera volvía a su sitio serían los respawns pero no es por tiempo madre mía los respawns quería pasar lo mismo de antes oye hay que coger las banderas y eso no vale solamente quedarnos campeándoles que es lo que estáis haciendo obviamente casi lo consigues una lástima que no ha estado cerca la verdad es que me siento mal por él él estaba haciendo lo que tenía que hacer vale yo ya he hecho algo paso de hacer nada más pero mi gente no va por la bandera eso está claro disfrutando uno disfrutando dos ah no el disfrutando dos lo han matado wow que necesita apuntar pudiendo disparar mucho y ya está pensaba que habría alguien en esa ventana pero no como disfruta disfruta más oye que tenemos que matar al pavo ese bombardear el punto por si acaso han capturado obviamente ¿dónde están son respawns? quiero probar una cosa tengo una caja que debería usar en algún momento pero lo primero vamos al sitio que hay que ir no no puntúes me cago en mi vida no lo había visto pensaba que habría alguien aquí arriba y me he ido directo a mosquitos ¿en serio? porque solo me los como yo es una cosa que no es ni medio normal la caja que me dio matemático necesito mi caja ¿mosquito en serio? esto debe ser mala persona han conseguido los puntos porque yo he sido el único que ha capturado la bandera obviamente no es no es un modo estupendo estos mapas no están muy pensados para un capturar la bandera cambiar de sitio es necesario si este mapa es prácticamente simétrico ah mira conservo el mosquito como disfruto mira mosquito para tocar los huevos no me gusta el mosquito porque solo me dedico a comer rimelo espera tiene que haber venido por fuera porque sospechaba que había alguien ahí en la esquina pero no lo había no, la aliada ha conseguido la bandeada no lo puedo creer voy a escoltar que concepto corre corre aliado yo te protejo que he destruido el que ah claro el mosquito te he visto al enemigo ahí arriba lo he visto toma por supuesto resiste explosiones como no todo el mundo tiene eso puesto no me dejan disfrutar de mis explosiones espera tú no eres aliado que demonios poco lejos hola 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 estoy recargando ahora podemos enfrentarnos no sois muchos estáis todos aquí tienen la bandera ahí metía atrás pero esa es su bandera ¿cómo? tiene la bandera que lo podrían no no pueden puntuar sí sí podrían puntuar pero no están puntuando jope está un poco vigilado esto nada más creo que tenemos a uno parado sí no puede que no no sé por dónde ha ido eso así que tomo una granada y me voy no lo había visto granadas aleatorias mata a todos mis enemigos cua 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 una vez que llegue un poco más para adelante estoy de salvo hay dos enemigos ahí adelante adiós bandera ahí en esa esquina está bien no te muevas mucho tú no amigo casi pistolas tampoco es la mejor idea no voy de muy cerca disfrutando ahí estás haciendo un montón perdón perdón tú no eres aliado no 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 lo ha liado de todas maneras otro que disfruta oye casi cuela no tomo una sentes joder ni de cerca tampoco está claro que en este juego se puede usar cuatro armas y ya está sentes aleatoria defiende mi honor gracias sentes aleatoria casi es que están todos ahí también a veces hace falta capturar ellos ya van ganando he visto al camper pero me voy me voy me voy disfruta del juego tú wiii eses más eses más eses no no venga una con una más empatamos al dispar casi si cojo yo la bandera por lo menos como mis aliados están disfrutando pueden cortar el paso oye eso no no sabía dónde meterme pero han ido tres a por la bandera no me lo puedo creer que mamones juegan en equipo eso no vale mola más hacer lo que mierda sea que estamos haciendo nosotros que es esto la bandera para mí que os folle no tenemos no tenemos la bandera en nuestro sitio lástima hubiera llegado a tiempo justo no voy a jugar más a este modo no no me luce prefiero otra cosa si es nicotón ah no uno capturó la bandera de mi equipo no me lo puedo creer pero es que uno del suyo capturó tres veces pues nada esto es un modo que existe y no voy a jugar nunca más aunque como es un modo de estos que de vez en cuando ponen y de vez en cuando quitan seguro que desaparece de aquí a nada y no estará disponible hasta saber dios cuándo o sea que tampoco hay que tampoco lo echaremos de menos seguramente eso es todo ya bastantes por hoy me voy a sobar nos vemos mañana con esa torre y esas cosas se acabó por ahora nos vemos mañana adiós si esto quiere nos vemos mañana ahora nos vemos Gracias.